SM Noticias ¿Qué pasa con los comerciantes? El mínimo de Felipe es, desde el 10 de diciembre, decretar la emergencia en seguridad, poner todas las fuerzas de seguridad y toda la tecnología que nos permitió bajar 70% el delito en Tigre en todo el conurbano y en los conurbanos de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario y de Mendoza. Porque creemos que es fundamental que la gente recupere a la hora de llevar su vida adelante la tranquilidad, la paz. No puede ser que un día manden policías federales, otro día manden gendarmería, no encuentran el remedio porque en realidad niegan el problema. La Argentina tiene hoy que declararle la guerra al narcotráfico y a la inseguridad para devolverle la paz a los argentinos. Mucho cariño. Yo honestamente tengo una enorme confianza que el domingo millones de argentinos silenciosos que no quieren ni un presidente que lo manejen los empresarios, ni un presidente que lo maneje Cristina, que quieren un presidente de la clase media, un laburante, que se comprometa con ellos y que se comprometa con el futuro. Van a ir, van a manifestarse masivamente, nos van a poner en la segunda vuelta y vamos a terminar una etapa de la política argentina terminando en el balotráfico. Usted se pronunció en contra de los planes sociales. En realidad no me pronuncié en contra de los planes sociales, eso lo quiero aclarar. Cada argentino que tiene un plan lo va a tener por ley. Lo que voy es a destruir la lógica de los punteros, de los intermediarios, de los ladrones que viven a expensa de la pobreza, que viven y toman de rehenes a los que más necesitan. El plan es de la gente y la gente puede volver al trabajo. No quedan de rehenes de los punteros políticos como pasa hoy. ¿Cuál es la verdad que yo no quiero que festejen los mercados el domingo? El domingo si ganamos quiero que festeje la clase media, los comerciantes, los profesionales, los laburantes, los jóvenes que tienen la esperanza de vivir un país mejor. Los mercados que lo festejen a Macri, a nosotros nos va a festejar la clase media laburante de la Argentina, que por primera vez va a tener un presidente que la represente, que se ocupe de sus problemas. Gracias, Sergio. ¡Bravo, Sergio! ¡No, a mí! ¡A mí! ¡Pasa, presidente! ¡Pasa, presidente! ¡Pasa, presidente! Me entraron a mi casa, me pusieron un agente de inteligencia, con chicos chiquitos. Yo no les tengo miedo. No me van a intimidar escuchándome el teléfono ni filmándome. Yo no les tengo miedo. Y los vamos a seguir enfrentando en cada situación en la que se quieran llevar por delante la ley. ¿El domingo no se va a bajar el ingreso a la tarja? El domingo vamos a festejar que millones de argentinos nos empujan al balotaje. Gracias.